¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un delicioso marisco, pescado, carne, lo que usted quiera. Vaya a Eduardo Mariscos. También hay Levanta Muerto. De hecho, Fernando, le gusta mucho el Levanta Muerto. Sí, pero no le pongas el nombre. Construcciones Camacho. No se oye mal, que Levanta Muerto. Eduardo Mariscos en el Boulevard. La Bandería Santa Rosa, más de 30 años de excelencia y servicio. Ángela Pasteles en Honjas de Yuca y de Plátano. Contacto para pedidos 829-564-2409. Tenemos una llamadita. Antes de la llamadita, permíteme darte el reporte de lo que me están diciendo por las redes sociales. Antes de la llamadita. Espere la llamadita, un momentito, la llamadita. Adelante. Iquella, Sabica, Villaverde, San Carlos. No tienen algo. Un momentito, un momentito. Dios, ¿qué está pasando? Bien, entramos con la llamadita. ¿Con quién hablamos? Atención, Wandy. ¿Y desde dónde? Buenos días. Habla Wandy Batista. Wandy Batista. Buenos días. ¿Cómo estás? Ya que no tiene un departamento de comunicación. Director Ejecutivo de Cuarón. Adelante, hermano. Estaba, he tenido reportes, no estaba escuchando la estación en estos momentos, pero me indicaron que estaban comentando acerca de las irregularidades en el programa normal de distribución de ánimo. Y, bueno, quería hacerle algunas puntualizaciones para orientar un poco a la ciudadanía. Número uno, uno de los procesos de la potabilización del agua, uno de los procesos de la planta potabilizadora entró en avería. Y, pero afortunadamente ya, como a medianoche de la noche de ayer, nuestros técnicos pusieron en funcionamiento esta etapa de la potabilización. Y en el día de hoy, a las cinco de la mañana, se comenzó el bombeo, se comenzó la distribución de agua a los barrios afectados. Doctor Wandy Batista. ¿Quieres aclarar? Un momentito. ¿Quieres aclarar algo? Sí, una preguntita. Wandy Batista, director de Coarón, director ejecutivo de Coarón. Una pregunta, ¿por qué tienen que llegar a que la población tenga que anunciar que no hay agua, si hay diferentes departamentos de comunicación y todo lo demás, para anunciar ese tipo de males cuando ocurre? Para que así la población se entere de lo que está sucediendo y no se alarmen. Y en este caso sabemos de que tienen camiones cisternas y ponerlo entonces a la ejecución, ¿dónde está el problema? ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo primero es que cuando un problema de esa naturaleza se presenta, los camiones cisternas no dan abasto. Y es parte de lo que quería aclarar. Primero, no es la provincia completa, como mucha gente está mintiendo, ni es la Roma, ni siquiera es el municipio completo, como mucha gente está mintiendo. Por ejemplo, Villahermosa completo no está metida en la avería que hubo. La avería que hubo no afecta a Villahermosa en ningún sentido, ni a Guaymate tampoco. Ni siquiera a la ciudad de la Romana completa. Afecta una gran parte, Villaverde, Quisqueya, Villa España, Romana del Oeste, Las Orquídeas, la parte baja, Vista Catalina, Residencia Romana, Caletas, Avica, Villa Lacran, bueno, y unos cuantos barrios más que me pueden quedar, estar quedando algunos en Sánchez Laoz. Pero bueno, fíjate, nosotros esperábamos que la avería fuera corregida mucho más pronto de lo que fue. Y es responsabilidad mía que le indiqué a la persona que en este momento está dirigiendo las comunicaciones de Coarón, que es la licenciada María Ladeaza. Y es la responsabilidad mía que le indiqué que aguantáramos el aviso, porque las previsiones de nuestros técnicos eran que íbamos a resolver la avería con mucho más prontitud. Pero luego ya, cuando estábamos metidos en medio del asunto, la avería se prolongó un poquito más y no llegamos a poner el anuncio a tiempo. Pero eso no es cuestión, no quiero que comience a haber tergiversación y rumores tontos y vincular eso con cosas que han pasado o con desvinculación de otras personas. El Departamento de Comunicación de Coarón tenía todo preparado. Y Juan Dibatista, como director, responsablemente paró la comunicación porque técnicamente estimábamos que íbamos a resolver antes. Falló eso. Juan Dibatista asume la responsabilidad de la decisión que tomó, no el Departamento de Comunicación. Exijo que, por favor, a la gente no se le vaya a vender una idea de que en un momento se comunicaba y a otra no. No mezclemos una cosa con otra, por favor, muchachos. No, por eso nosotros estuvimos diciendo, Wandy, de que eso no tiene que ver con la dirección que los departamentos funcionen de Coarón. Tienen que funcionar, Wandy. Vamos a hablar claro, Wandy. Yo te puedo entender que en un momento determinado se le dieron la información al pueblo. Pero por decencia, por ética, por responsabilidad, porque el agua no es un invento, el agua es una necesidad. Y si a mí me van a suspender o no me va a llegar el servicio en un proceso de 24 a 48 horas, hay que avisármelo. O sea, Wandy, no podemos ser de esa forma. A la población hay que avisarle, porque así la población hace previsiones. Un momentito, Wandy, deja que él termine y te damos la oportunidad. Acabo de decir que la avería, fíjense, nosotros tenemos los tanques de almacenamiento. Los tanques de almacenamiento tienen varias funciones. Regulación, pero una de las principales funciones es prever un consumo de hasta un día completo. Entonces, con lo que nosotros teníamos almacenado, prevíamos que en lo que se resolvía la avería no se iba a anotar el déficit, porque teníamos esos cálculos hechos. Por haberse prolongado, por casos fortuitos y de fuerza mayor, la reparación de la etapa de la potabilización que estaba en avería, pues entonces se notó la distribución. Pero no es que se sabía que iba a haber dos días sin agua y que deliberadamente se quiso no informar. O sea, descarto, rechazo totalmente las afirmaciones de irresponsabilidad y sí confirmo las afirmaciones de que el agua, esa es nuestra razón de ser de Cuarón, el líquido importante. O sea, yo lo que no quiero es que con un problema de la romana, un problema que tiene años, un problema que tiene más de 20, desde que yo nací en la romana, no lo tratemos con populismo. Es un problema que preocupa a todo el mundo. Por eso es que estamos... Guanti, pura denuncia de que se había acabado el cloro, de que el agua estaba llegando de color turbio, específicamente de color rojo. ¿Qué tan cierta esa denuncia? Eso es mentira. El cloro no se ha acabado. De hecho, el cloro no entra en el proceso del color del agua. El cloro entra en el proceso de matar los patógenos que puedan quedar después del proceso de filtrado. O sea, el cloro no interviene en el color del agua. Si salió en algún momento agua turbia, ese es el proceso que estaba en abría. O sea, acabo de decir que teníamos en la planta de potabilización uno de los tantos procesos que se hacen ahí estaba en abría. Por eso, algunos usuarios pudieron notar que si abrían estaba saliendo el agua un poco turbia con una de las propiedades organolécticas del agua, que es la cristalina, que debe ser cristalina, estaba un poquito, no estaba totalmente cristalina. Por eso es que se para la distribución de agua, porque en estas condiciones no podemos envallar agua. Pero no es cierto que se acabó el cloro. Esas son mentiras, esos son inventos. No es justo que le mintamos a la población. Desde que entramos en Cuarón, hemos querido ser claros, de cara a la gente, contestar. Porque el problema, fines, señores, nosotros no tenemos nada que esconder. Porque todos los problemas que hay en Cuarón tienen 20 años. Aquí nada más hay una sola diferencia. Que antes se le escondía a la gente y no se le decía. Y ahora se le dice. Pero yo no tengo por qué esconder un problema que Wandy Batista no... ¿Quién es el encargado del Departamento de Comunicación de Cuarón? En este momento está en esas funciones. O sea, interinamente, la licenciada María Ladeaza está trabajando en eso. Que se mantenga en contacto con nosotros, Wandy, para que le informe a la población. El café de la mañana, de manera honorífica, así lo establece el director oficial, Marco Mañaná, Kiko Michelli, y todos. Que pueden utilizar estos medios. Porque el único programa que se oye aquí en La Romana es este. Los demás son cuchitrines. Utiliza este para que le diga a la población lo que está pasando. Ya todo el mundo se está enterando de lo que está pasando. Adelante, Wandy. Palabras finales. El monopolio de la comunicación en la mañana en La Romana la tiene el café de la mañana. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Gracias. Gracias, muchachos. Gracias, director Wandy Batista, director de Cuarón. No, pero que realmente él es el director de Cuarón. Para que las personas escuchen quién está hablando de manera autorizada. No, realmente hay que hacerlo. Gracias, Wandy, por estar en contacto con nosotros. Wandy, llama de manera personal porque quiero alguna información, porque quiero alguna información de Cuarón, por favor. Vámonos a una pausa, ya que el héroe no me dejó hacerle la pregunta al que él establece que aquí hay una dictadura. Me quiere poner límite, una mordaza para que yo haga las preguntas. Nos vamos a una breve pausa comercial. En breve regresamos con más aquí en el café de la mañana, la plataforma comunicacional más completa de toda la región este de la República Dominicana. No le cambies. Gracias. Gracias.